El IBEX 35 se ha desmarcado de las caídas del resto de Europa y ha cerrado la sesión de este lunes con una ligera subida. En general, las bolsas europeas han contagiado del nerviosismo por la situación de Grecia, que se discute este lunes en el Eurogrupo. En esta línea, los analistas de Bank Inter consideran que esta semana la clave es Grecia, ya que el Eurogrupo deberá decidir qué hacer al respecto si no se cierra un acuerdo que permita entregarle el último importe del último tramo de asistencia, de 7.200 millones de euros. Además, el martes vencen 747 millones de euros con el FMI, que pueden ser claves, porque si un país decide impagar suele empezar por las instituciones antes que por los bonos privados. En el plano técnico, el IBEX 35 se ha quedado muy cerca de la resistencia que presenta los 11.504 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, cree que no podemos descartar en el muy corto plazo una corrección. Sin embargo, en líneas generales, se puede decir que mientras no se perforen los mínimos de la semana pasada, tanto en Europa como en el IBEX, la posibilidad de volver a los máximos anuales está ahí. Eso es todo, más información en Bolsamanía.